en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Hola, parceritos. Les damos la bienvenida al Podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al Podcast del Flow y diviértete tanto como nosotros. Chegó el momento de aclarar si esto es un mito o realidad. Ok, esto le quiero preguntar honestamente a todos nuestros oyentes porque no sé. Dice este estudio que hemos encontrado que la clave de una relación duradera y llena de confianza es que tú le cuentes a tu pareja lo que hiciste con tus exparejas. Todo. Todo. Absolutamente todo. Que tú te sientes y le digas, mira mi amor, honestamente yo estuve con tal, estuve con tal, esto fue lo que hicimos y así funcionó. ¿Lo has hecho conmigo? ¿Honestamente, Laurita? Yo no lo he hecho contigo. Es que mi vida amorosa antes de ti era tan triste que... Ay, qué bueno. ...no he tenido que hacerlo. Bueno, me estás mintiendo. Bueno, yo no lo hice contigo, tengo que decirlo. Nunca, o sea, tú sabes... Tampoco había mucho que contar. No, sí, pero hay cositas que no te he dicho porque siento que te pondría muy incómodo que yo te diga exactamente qué hice, qué, dónde fui, ¿me entiendes? No sé quién te... ¿Me entiendes? Sí, pero bueno. Había este novio tuyo que era muy toquetón, ¿te acuerdas? Claro, pero tampoco uno dar detalles porque puedes traumar a tu pareja actual. ¿Pero traumar por qué? Porque, bueno, porque si viste cosas intensas y que te dejaron una marca, un recuerdo... Un chupón. Exacto. Yo no te puedo decir, mira, fui a tal lugar y pasó tal cosa y fuimos a esto y hicimos lo otro. ¿Te parece eso? Un poco toxi, ¿no? O sea, ¿a ti qué te parece? ¿Tú le contarías a tu novio lo que hiciste con tus exes? Claro, para que tú superes lo que hizo mi ex. Ay, Dios. Yo te digo, mira, mi ex me llevó a tal restaurante tuyo, a mí uno mejor, ¿sabes? Porque a los hombres... Pero ¿por qué todo es plata? Le das en el orgullo. No, bueno, no tiene que ser plata. Mira, mi ex me sobaba de esta forma. Sobame tú mejor. No todo tiene que ser plata. Me parece horrible. Horrible. No me gusta. O en plata o en sobada. ¿Qué cosa tan horrible? No me gusta porque... ¿En qué más se puede pensar? No te digo... No es una competencia ver quién te hizo pasar mejor, ¿me entiendes? Lo que importa es lo que estás viviendo hoy en día. Mira, tú no le vas a decir a tu esposa o esposo, fui a Europa con mi ex y en el hotel... Nah, son horribles. Pero Laurita, yo por ejemplo, yo no tengo ningún secreto contigo. Yo te he contado todo. Yo tampoco tengo secretos, pero... No, ahora me estoy dando cuenta que sí tienes secretos. Pero, qué toxic. ¿Tú quieres que yo te cuente exactamente dónde todo? Todo, tamaño, todo. No, no, bueno, no. Hay cosas que no... Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al Podcast del Flow. Y escuchen esto porque este hombre... Esto no me va. Tiene una pregunta que muchas veces nos hemos hecho todos. Y yo como hombre me la he hecho también muchas veces. Y esta es la hora en que no encuentro una respuesta. Este debate no me va a favorecer a mí. Ni a mí ni a ninguna de nosotras, las mujeres. ¿Tienes miedo? Tengo miedo. Cómprate un perro. Tengo miedo. Escuchen esto. Abro debate. ¿Por qué las mujeres siempre les gusta el hombre que las ignora, que las trata mal, que no le importa un por qué? Es una misma pregunta que yo me he hecho mi amigo. Y honestamente llevo años preguntándomela. Yo tenía, antes de Laurita, tenía mis novias que preferían el malos. Yo era el bueno y me ponían cachos con el malos. ¿Ser bueno y romántico no levanta? ¿Tú dices? Honestamente no sé. Romanticón, así Camilo, Meloso, así... ¿Camilo o Johnny Depp? ¡No! No me pongas esa comparación. ¿Camilo o Johnny Depp? Dile. ¿Johnny Depp sin... ¿Te das cuenta? Sin sus abusos de sustancias. ¿Te das cuenta? Mira, el ejemplo de Johnny Depp es un ejemplo perfecto. Oh my God, sí. ¿Por qué? Lo ves hasta tatuado, malo. Maloso. Rebeldón. Rebeldón. Mira. ¿Por qué nos gustan así? Medio borrachín. No, no, borrachín no. Se mete sus cositas. No, tampoco, tampoco. Y sin embargo, levanta más que cualquier buen tipo. Ese es el debate que tenemos. ¿Por qué a las mujeres nos gusta cuando un hombre nos ignora? O no nos da de golpe todo. Porque cuando es muy romántico, muy encima tuyo, muy pegote, muy... Ay, es como que empalaga, como que córrete para allá, me deja un momento. Los momentos que yo más he tenido a Laurita en mis manos y que yo me ranqueo es cuando me enojo. Ay, no, 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 Sati. Cuando la empiezo... No digas eso porque eso no me favorece. Laurita. Cuando la empiezo a... No, cuando se pone... A ignorar. Es triste decirlo. Cuando no le exigo todos sus caprichos. Sí. La tengo en la palma de la mano. Cuando un hombre se pone frío es que nos empieza a gustar más. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Yo también quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué los románticos, los buenos, los que están ahí, los fieles, los... No nos gustan y siempre buscamos al malo. Guay. Pero, dame tú... Yo estoy esperando que tú me des la respuesta. Yo no la sé. Habramos líneas porque yo no la sé. La verdad no la sé, Santi. En serio. Perdóname. Tú tampoco sabes. No me mires así. No la sé. Se supone que tú como mujer... Ya te dije. ...tendrías que saber... El bueno empalaga. Perdónenme. El romántico excesivo empalaga. Perdóname, Rafa. Rafa me mira con cara como diciendo, ¿qué hago ahora? No sé. Fíjate por acá, por favor. Él tiene cara de ser un Camilo de la vida. Armando Angulo, a ti te ha ido bien siendo mejor, siendo como Camilo o como Johnny Depp. Siendo como Johnny Depp. ¿Por qué? Funciona más, caen más, porque es que... Caen más. Es como una red. Eres como una red viviente y atraes más. Y te hago una pregunta. ¿Por qué las mujeres prefieren al maloso? Porque el tranqui es aburrido. El maloso siempre da que hablar, da que pensar. Pero el maloso las hace sufrir. Claro, las hace sufrir, pero hacemos que les gusten las mujeres. Nos encanta. Está comprobado estadísticamente. ¿Que a las mujeres les gusta sufrir? Sí, el 90%. No, no, no. Sufrir, ojo. Pongamos una línea ahí, no maltrato. No, no, no. No estamos hablando de maltrato. No sufrir. Nos gusta lo difícil, lo fácil. Mira, yo tenía un novio que era súper entregado. Cartas, quitas las manos. Qué aburrido. Me estás describiendo a mí. No, 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 tú no. Tú no. Entonces, después las mujeres se... Tú no me escribes una carta de hace 20 años. Después las mujeres se quejan porque los hombres nos hacemos malos. Ah, yo sé. Y es todo culpa de ustedes. Qué mal nos va a ir hoy, Dios. Mujeres, Camilo o Johnny Depp. De verdad. ¿Bueno o maloso? ¿Ustedes qué prefieren? Y a los hombres, ¿cómo les ha ido? Johnny Depp. ¿Les prefieren cuando son buenotes o malosos? Estás escuchando el podcast con más flow. No te vayas y siga disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métale más al podcast del flow. Y te espero en lo que le estoy diciendo yo a las mujeres que siguen esperando a un hombre que sea como Johnny Depp. Ay, Dios. Y que se van a quedar viendo un chispero. Qué debate tan difícil de resolver porque a las mujeres nos gustan los hombres que nos ignoran y nos tratan mal. Y los románticos, los que se entregan, los buenos, los fieles, no nos gustan. ¿Les gusta el Luis Miguel de la vida? Ay, sí. El ejemplo perfecto es Camilo. Camilo es un tipo que... Too much. Es un... Muy entregado. Se pone la foto de la novia en el collar de la esposa. Qué lindo es eso. No, Santi. Yo te veo con un collar con mi foto y me empalagas. Entonces tú prefieres a Luis Miguel que las dejas cada ocho días. No, no, no. Que las dejas, no, pero que sea más, no sé, como que se deje, no sé. Como que se deje de conquistar él, no que me conquiste todo el tiempo. ¿Me entiendes? No. Mira, yo estoy aprendiendo, ¿eh? Esto me está haciendo mal y me va a hacer mal. Yo estoy escuchando. Hoy, Santi, me va a ignorar todo esto. Y yo honestamente quiero preguntarle. Por ejemplo, quiero preguntarle a María. María, Camilo o Johnny Depp. En una parte de la vida, Johnny Depp. Pero le voy a contestar a Laurita por qué. Nos despierta en el potencial de mujer y de seducción. No me digas que no. Pero espérate. O sea que... Con la vida entendés que el hombría y el amor es otra cosa. Pero cuando sos este adolescente y hasta... Yo te digo hasta que mis 40 ha buscado un Johnny Depp. Ahora, lo que tengo al lado, te puedo asegurar que es totalmente lo contrario. Camilo. O sea, mejor dicho... Quiero una mezcla, ¿me entiendes? O sea, quieres el tipo bueno para cuando te aburriste, mejor dicho. Camilo de noche, Johnny. Es que yo pensé que me iba a aburrir con un Camilo. Y la vida me sorprendió. ¿Mirá? ¿Entendés? Pero y ahora que... Sorprendí lo que es el romanticismo. El tipo... Si vieron las cosas que el otro día me subió un video en el Instagram. Y un tipo que no lo demuestra. Pero mucho no. Mucho me aburro, me empalago. No, no. Tampoco el abuso. Pero bueno, si te digo lo que me dijo el psicólogo, entenderías. ¿Qué te dijo? Cuando uno cambia el patrón de hombre, empieza a entender lo que es un hombre. María, te hago una pregunta, María. Siempre le decimos mal. ¿Sos argentina o uruguaya? Sí, sí, argentina. ¿Y a las argentinas les gusta lo maloso o qué es lo que pasa entonces? No, a las argentinas les gustan los Johnny Depp. Son muy... Les gustan los Johnny Depp a las argentinas. Mira, Laurita, ¿tú me escribes a mí como un Johnny Depp? Tienes tus días. Tienes días de Camilo y días de Johnny. Pero a mí me gusta, de día Camilo, y como a las 6, 7 de la tarde, te vas como haciendo una transición a Johnny. O sea que entonces tú estás insinuando que Camilo es malo en la noche. No, 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 no. ¿Estás insinuando que Camilo no mantiene o ten cuidado? Simplemente que ese balance bueno de miras es atento, es bueno, es romántico, te atiende toda la cosa. Pero llega un punto que ya se va a su... ¿Me entiendes? Se va a su lugar de hombre y... Gracias, Mari. Buen día para ti. Ajá, sal de ese hueco. Mira, preguntémosle a Gretchen. Me enredé. Gretchen, buenos días, Gretchen. ¿Prefieres a Camilo o a Johnny Depp? Buenos días. Yo parte y parte. ¿Qué quieres? Una parte, como dice Laurita, una parte Johnny y otra parte Camilo. A los 20 años, no, a los 20 años solamente quería Johnny, pero ahora tengo un poquito más de edad y prefiero parte y parte. Pero Gretchen, te hago una pregunta. Según la edad, vas cambiando. ¿Qué es lo que les gusta de los hombres malosos? ¿Qué es lo que les gusta de los hombres que las hace sufrir? Bad boys. No, no que sea malo, malo, pero sí, no sé, es necesario, me parece que es un poco necesario en el día a día, un poquito de las dos. Que uno no se aburra. Que uno no se aburra. Cuando Santi de repente... Y yo lo que he llegado a la conclusión es que las mujeres se aburren de que las trates bien y las enamores. Tal cual, mira, cuando Santi se pone serio y se pone así serio y hace trompa, ¿me entiendes? Y está en el carro y está manejando serio y está como silencio. Pero haberlo dicho antes. Era como un desespero. Laurita, pero haberlo dicho antes. No, 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 no tomes literal. Vamos a hacerlo más seguido. No. ¿Yo soy malosa o soy buena? Tú eres una mezcla en el día. Yo soy una mezcla, sí. Tú en el día eres Karol G y en la noche eres como una paquita a la del barrio, va a ver. Sigue divirtiéndote con el podcast del Flow. Cuéntanos tus problemas y aquí te diremos cómo resolverlos. El Flow te da una salida. En Dame una salida, bueno, ¿qué pasa? Hay una historia de una torta. Ustedes saben que están muy de modas. Sí. Están muy de modas. Mucho aprendimiento de cake. De hacer cakes. De dulces. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cada vez son cakes más adelantados, ¿no? Sí. Con caras, con formas, con todo. Pero al parecer, esta chica tiene... Con fotos también los he visto. Sí, con fotos y con figuras de algo. Pues a esta chica le mandaron, le pidieron una torta. De Fortnite. Ella la llevó, pero al parecer no quedaron muy contentos. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a escuchar la historia. Les cuento que yo tengo un negocio de hacer torta hace como cinco años. Felicidades por ese emprendimiento. Y hay una muchacha que me encarga una torta para el niño. Me da los detalles y yo le hice la torta de muñecos, de forme, le puse este. De forme no. De Fortnite. De Fortnite. Escuchemos otra vez. Muñecos, de forme, le puse este. De Fortnite. De Fortnite, sí. Porque si entiendes una torta de forme, ya empezamos mal. Bueno, resulta que a ella no le gustó. Que dijo, eso está terrible. El niño ni siquiera se llama Steven. Que lo que cumplía era Seven. Ah, se llamaba... Se llamaba... O sea, ella cumplía Seven y ella entendió que se llamaba Steven. Y le puso Steven. Ok, bueno, esas cosas pasan. Sácalete y listo, ¿no? Ay, Dios mío, ya entendí mal. En fin, esa voz dice que está malísimo. Pero entonces ella se comió la torta. La puso en el cumpleaños, disfrutaron de ella. Y ahora, la loca esta me está pidiendo que le vuelva el dinero. Me puso como mi review negativo en Instagram. No. Y entonces, anda regando la voz de que soy una estafadora. Ah, no. Después que se comió la torta. Ah, no. Perdóname, se la comió, la pagaste. Listo. Si yo te pido una torta... No, no, no. Y yo te digo que mi hijo está cumpliendo siete años, Seven, y tú entiendes que el niño se llama Steven, empezamos mal. Bueno, eso es lo que me lo comenté con tú. Si yo te digo que quiero una torta de Fortnite y tú entiendes que es una torta deforme, empezamos mal. O sea, si tú no haces un buen trabajo, perdón, yo no quiero ser malo, ¿eh? Pero si tú no haces un buen trabajo, ¿cómo te voy a pagar esa torta? Discúlpame, cuando tú vas a recoger la torta o cuando te la llevan a tu casa y no te gusta, no la aceptes. Pero no te la lleves a la fiesta. Ajá, ¿y qué le doy a los de la fiesta? Bueno, te vas al supermercado y te compras una de estas congeladas. Estas tortas llegan ya cuando la fiesta de cumpleaños está por empezar. Lo siento, se la comió. ¿Ok? La partió. La ahorita. La apaga y listo. ¿Cómo voy a pagar una torta deforme? ¿Y cómo voy a pedirte el dinero cuando me comí la torta, Santi? Mételes sentido a la vida. Lo mínimo que yo haría, mi señora, es no cobrarla. Yo no cobraría esta torta. Porque hay mucha gente pesada que te dice, estaba muy dulce, no me gustó el relleno y para no pagar. Pero en este caso era de Fortnite y entendió deforme. Era Steven y entendió a Steven. Hay gente muy descarada. Hasta en los restaurantes se sientan a comer y después dicen que no les gustó la comida para no pagar. Chama, ¿quién tiene la razón? ¿Debe pagar o no debe pagar? No debe pagar y obviamente se le va a comer porque ya en mitad del cumpleaños el niño se va a devolver a donde la señora de la torta y decir, mira, la torta está fea. No se llama Steven, se llama José. No la comas y la devuelves entera. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que resolver en la fiesta con algo. Exacto. ¿Y qué le vas a dar a los invitados? ¿Con qué le picas la vela, le soplas la vela al niño? Tú pretendes tener un cake y no te gusta, pero te lo comiste y después quieres que te paguen. ¿Pero en un cumpleaños qué hago? ¿Les doy frijoles en vez de cake? No, bueno, te vas, un momentico mandas a alguien al supermercado, compras otra torta, pero guarda esa para poder pedirla. Mi señora, es más. ¿Ya te la comiste? Mi señora, ni debería estar llamando a hacer la denuncia porque la que la embarró fue usted. ¿Quién tiene la razón? Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al podcast del Flow. Tenemos el caso, famoso caso del cake, de la torta. Esta señora nos llama y nos hace la denuncia y nos dice, miren, yo hice un cake. Es cierto, no me quedó muy bien hecho. No entendí muy bien qué era lo que querían. Cuando lo llevo a la casa, la señora igual lo recibe, lo usa, se lo come y ahora no me quieren pagar. Qué cosa. Pero entonces Laurita dice que tienen que pagarlo. Lo comieron, ¿me entiendes? Si tú vas a buscar un cake y no te gusta y me ha pasado, ¿ok? Que no me gusta o no es como lo pedí, no lo recibo. Digo, mira, no es como lo quería. Pero si yo necesito resolver el cumpleaños, si yo necesito resolver ahí. Vete a un bakery o vete a un supermercado y compra otro, pero no te comas el cake y después quieres que la señora te devuelva el dinero cuando ya te lo comiste, ya lo partiste, ya hiciste fotos y todo. Preguntémosle a esta hora a Papi Chulo a ver qué dice. Papi Chulo, ¿quién tiene razón aquí? Buenos días. Buenos días, Santiago. Oye, déjeme decirte, me parece que no puede pagar la torta, pero podría existir esta opción. Si la torta estuvo buena de sabor, entonces podría darle una cortesía de mitad de precio o algo así, me parece, porque ¿qué íbamos a hacer? Había que tirar la foto y ya la torta estaba ahí, salí corriendo, salí corriendo. Claro. Y a un mercadito en la esquina no se puede ir. Claro que se puede. Exacto, ¿tú cómo le explicas al niño? Mi amor, te quedaste sin torta, te voy a ir a comprar una Publix. Claro que se puede ir a comprar una, cuando se acaba el trago van y compran rapidito el trago. Cuando el niño está esperando su torta de Fortnite y le va a salir con una de dulce de leche. Por favor. No, papi chulo, estoy de acuerdo contigo, parcero. Buenos días. Vamos a preguntarle también a Xenia. Xenia, ¿tú qué dices? Adelante. Yo estoy de parte de Laurita. ¿Por qué? Si tú viste la torta. Sí. Y tú viste que la torta estaba mal. Sí. Que no te iba a gustar la torta, que supuestamente estaba deforme, que decía Steven en vez de Seven. Entonces, tú no coges la torta. Pero Xenia, ¿y cómo resuelves? No, yo no quiero eso, yo quiero coger mi dinero para atrás. ¿Y cómo resuelves en el cumpleaños? Va, si te compras una torta, no sé, al bakery de la China. Sí, o mira, compras cupcakes. Eso está de moda ahora. Tú sabes la presión que te mete el niño esperando. Ay, el niño no le importa la torta. Ay, la torta de Fortnite. Tú le prometes al niño. Gracias, Xenia. Le prometes al niño una torta de Fortnite y le llegas con una de frutitas arriba. Claro, te vas a pedir dinero cuando tienes todo el azúcar en tu sistema y te la comiste absolutamente toda. Por favor. Anónimo. Buenos días, Anónimo. ¿Tú qué opinas? Adelante. Yo estoy de acuerdo con la ahorita. Gracias. ¿Por qué? Si vos llegabas a recoger la torta y no está como la quería, le decís señora, muchas gracias, pero no la voy a llevar. Exacto. Se lo digo por experiencia propia, porque nos pasó. Llegamos, le pedimos una cosa a la señora y nos hizo otra. Y la señora muy apanada dijo, ay, lo siento, me equivoqué, pero tengo una que yo la puedo arreglar. Entonces, le dijimos, no, ya no tenemos tiempo para eso. Y nos dijimos, aquí en cada cien hay un polis, hay un bakery y compras otra cosa. Claro, pero por ejemplo, mira, yo te voy a contar una historia que nos pasó una vez. ¿Qué pasó? Éramos un aniversario con Laurita. Sí. Pedimos una torta, creo que eran los 10 años. Ajá. Y cuando llegó la torta, no era un 10, sino que era la forma de un... ¿De un qué? La forma de un 10 en forma de... Epa, epa. Dos círculos y un palo. Exactamente. Ay, señor. La señora se equivocó y en vez de poner un 10, a el 10, era un 100, pero con el 1 en la mitad. Pero eso es rico, eso es rico. Y te la comiste, Santi. La verdad, la disfruté. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métale más al Podcast del Flow. Podcast del Flow. Prueba la creatividad que llevas dentro en el llena blanco del Flow. Así es, en el llena blanco del Flow, señoras y señores, queremos preguntarles, porque en este estudio dice cuáles son las cosas que apagan en una primera cita. El estudio dice que si la persona con la que saliste la primera vez trata mal a los meseros, eso hace que no quiera regresar a salir con esa persona. Que no sea una Karen, que uno está ahí y empieza, ay, esto es un pelo en mi comida. Ay, eso está salado. Laurita, ¿a ti qué te apagan en una primera cita? Definitivamente que me empiece a hablar de su madre. Oh. Que mi mami, mi mami, mi mami. Pero si las madres son tan importantes. Mamas voy, no more. Chama, a ti, que tú dices, de esta cita me paro y me voy. Que me hable de sus hijos, que tenga hijos. Ay, de verdad. No tengo nada en contra de la gente que tiene hijos, pero no, estoy buscando niños ahorita en mi vida. O sea, queremos hombres sin madre y sin hijos. Ay, Dios mío, qué rol. ¿A ustedes qué les pasa? Mira, por ejemplo, a mí me apaga una chica que hable solo de cosas materiales. Ay, mi Luis Bután, mi La Butén. Ay, qué. Bueno, pero eso está difícil, porque en días antes está. Oh, my shake. Porque eso significa que en el futuro, ¿me entiendes? Te va a secar. ¡Caro! A ver, adelante. Nuestros oyentes también opinan. ¿Qué opinan? ¿Qué te apaga en una primera cita? Primeramente, que coman como cerdos. Que los escucha comiendo. Ay, sí. Ay, mire, le metió efecto de sonido y todo, es cierto. Que coman con la boca abierta, con la mano. Sí, eso apaga. En la primera, no. Quizá en la número 10. Eso apaga. Bueno, no hay cosa que me apague a mí más rápido. ¿Qué? Una mujer me empiece a hablar de problemas, de que tiene la renta atrasada, de que tiene que pagar el celular. En una primera, sí. Que en la primera cita hable de sus problemas monetarios. Sí, parcero, eso apaga. Me faltan 200. En la primera cita a mí me apagaría mucho si yo estoy hablando con la persona y se distrae, agarra el teléfono. Pero ese no es tu papá el que está opinando. No, creo que no. Suena como mi suegro, me pareció. Es que tenga esos perfumes que se ponen esos hombres que se lo echan en todos lados y huele a perfume barato. Eso no lo supone. Pero yo huelo a perfume. Mi gente, no sé súper perfumen para una cita. ¿Qué es perfume barato? Uno sabe cuál es el perfume barato. Quiere que te entra así, que te deja sin alientos. Que como que te destapa las vías nasales y te... El que más me gustó fue el señor que dijo que no le gustaría que la mujer empezaría a decirme faltan 200 para llegar a la... Este mes estoy corta con el celular. No, no, de eso no se habla. Tendría que ser que me prestes. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, sigue escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuche Sparcast.